Estamos aquí presentes los coordinadores parlamentarios de Movimiento Ciudadano del PAN, su servidor Francisco Martínez Neri, del PRD. El día de hoy nos espera una sesión muy importante que ha incluido en su contenido el tema que ha sido motivo de amplísimo debate y desencuentros inclusive ocurridos en la semana pasada. El día de hoy se habrá de tratar como uno de los puntos importantes de la sesión de hoy el asunto de la reforma del artículo 102 constitucional y en ese sentido nosotros hemos venido platicando sobre la necesidad de asumir una postura el día de hoy, desde luego avalando el hecho de que se evite el pase automático. Esa es una postura muy concreta que hemos platicado, que hemos asumido, pero tenemos desde luego también dudas. Puede haber aquí gato encerrado, como suele decirse en el lenguaje coloquial. No olvidemos que la disposición que está proponiendo el PRI, que es idéntica a la que propone la iniciativa del presidente, incluye el hecho de que pueda participar el actual procurador como primer fiscal. Nosotros pensamos que la lucha que hemos librado es precisamente para evitar que eso se pueda dar y en las condiciones en que está redactada la iniciativa que hoy presenta el PRI, pues está allí incluida esa posibilidad de que el actual procurador general de la República pueda ser el primer fiscal. En ese sentido, nosotros haremos la reserva correspondiente en la discusión. Votaremos desde luego en lo general, porque es parte de la lucha que hemos librado aquí, pero desde luego que estaremos proponiendo que en las reservas esta posibilidad de asumir la fiscalía el procurador se deseche. En ese sentido, nosotros estaríamos planteando, por lo menos como PRD, una redacción como la que voy a leer. El procurador general de la República, diría el segundo párrafo de este decimosexto, que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria a que se refiere el primer párrafo de este artículo, continuará en su encargo hasta en tanto el Senado designe al fiscal general de la República sin que pueda ser considerado para participar en el proceso de designación para el periodo inmediato posterior al de su encargo. Con esta redacción, no se estarían conculcando los derechos del actual procurador y se estaría dando oportunidad para que en otro momento pueda participar, pero en este momento no sería deseable ni sería lo mejor para el país. Es lo que tengo que decirles y muchas gracias. Mis amigos, muy buenos días. Hemos platicado los coordinadores de PRD, MC y Acción Nacional en que el triunfo que obtuvimos los mexicanos al lograr el compromiso público del gobierno federal de que no habrá un fiscal carnal es algo que tenemos que llevar al final de forma correcta y hacerlo de manera sociabilizada con la sociedad que exige. El día de hoy, aquí en la Cámara de Diputados, visitaron a la mesa directiva un grupo de organizaciones que están en contra del pase automático del fiscal carnal. El día de ayer nosotros en la Junta de Coordinación Política propusimos y votamos porque se les escuchara a las organizaciones, a este colectivo que buscan tener un fiscal que sí sirva para México y que entonces la iniciativa se turnara a la Comisión de Puntos Constitucionales para que de forma urgente la Comisión dictaminara revisando las iniciativas tanto del PRI como del PRD como del PAN u otras iniciativas que hubiera para proponer un proyecto de dictamen que fuera aún mejorado a la actual que se pretende votar el día de hoy. Nosotros, el día de ayer propusimos que se discutiera hoy en comisiones y mañana miércoles en el Pleno para entonces concretar el compromiso de que no habrá un fiscal carnal. El grupo parlamentario del PRI decidió no escuchar, aunque sí las haya oído, a las organizaciones de la sociedad. Ya enlistó su iniciativa en los términos exactos de la iniciativa del presidente y entonces por un lado lo recibe, pero por otro lado simple y sencillamente busca dictaminar su propia iniciativa. ¿Quieren eliminar todos los trámites? La iniciativa ni siquiera va a ir a comisiones. Va a ser de urgente y obvia resolución, aún tratándose una reforma constitucional y están pretendiendo el día de hoy votar que tengamos ya no un fiscal carnal, cosa que estamos absolutamente de acuerdo. Lo hemos dicho, estamos listos para votar por la eliminación del fiscal carnal y lo vamos a hacer en consecuencia, pero también hemos platicado tanto el PRD, MC y Acción Nacional que estaremos a favor de nuestra exigencia de eliminar el fiscal carnal, estaremos a favor en lo general, pero estaremos en contra del segundo párrafo que da la posibilidad de que el actual procurador Raúl Cervantes, el del Ferrari, pudiera eventualmente participar en el nombramiento del primer fiscal general de la República. Y en eso no estamos de acuerdo, porque ahí puede estar la trampa. Nosotros queremos que no quede duda y que quede claro que el fiscal no será Raúl Cervantes, que no pueda poder participar. Por eso es que el día de hoy votaremos a favor de nuestra propia exigencia de no tener un fiscal carnal, pero de a de veras, sin simulaciones. Por eso estaremos votando a favor en lo general, con una reserva en el segundo párrafo, buscando que se corrija y que en términos reales no tengamos entonces una simulación más por parte del gobierno federal. Esta será la segunda batalla legislativa que el Frente Ciudadano por México dará, con absoluta convicción de que nuevamente estamos haciendo lo correcto, porque estamos en la posición de la sociedad, de la exigencia del combate a la corrupción, a la impunidad, sin simulación, sin tener, como diría Francisco Martínez Nery, gato encerrado en esa propuesta a votación el día de hoy. Muchas gracias y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos ustedes. Saludo con aprecio al coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Marco Cortés, y al coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Francisco Martínez Nery. El día de hoy se librará una batalla más en este episodio que nosotros hemos denominado como una especie de cruzada contra la impunidad transeccional, que en resumidas cuentas lo que ha planteado esta cruzada es impedir que se consume esa pésima idea para el país que se ha resumido en el hashtag Fiscal Carnal. Pero el día de hoy también queremos primero explicar nuestra posición, como ya lo hicieron mis compañeros, y alertar lo que podría suceder si no le ponemos atención a lo que aparentemente se está fraguando de parte del PRI y de sus aliados. En primer término, decir que nosotros vamos a honrar nuestra palabra. Primeramente dijimos cuando iniciamos toda esta resistencia, que el pliego petitorio tenía un único punto. ¿Y cuál era ese único punto? Retomar la legislación o las iniciativas que había para modificar el transitorio constitucional décimo sexto e impedir con ello la consumación del fiscal carnal. Es decir, impedir el pase automático del actual procurador a fiscal. Y eso es lo que haremos el día de hoy, como bien se ha explicado aquí. Así, habrá de someterse a consideración del pleno esta iniciativa y el Frente Ciudadano por México, como lo anticipó en su momento, votará a favor de esta reforma en lo general. Sin embargo, habremos de presentar reservas en lo particular. ¿Y a qué me refiero con estas reservas en lo particular? Debe de quedar perfectamente claro y establecido que el actual procurador no puede, bajo ninguna circunstancia, convertirse en fiscal. De tal suerte que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentará una reserva a este transitorio décimo sexto para hacer explícita esa prohibición sin conculcar derechos específicos. Dicho de otro modo, ya logramos evitar el pase automático si es que esto se vota favorablemente el día de hoy. Pero también vamos a ir en contra de una especie de pase semiautomático que le permitiría al actual procurador ocupar eventualmente la fiscalía. ¿Qué es lo que va a hacer Movimiento Ciudadano? Yo quiero presentar una reserva al segundo párrafo del décimo sexto transitorio constitucional para dejar muy claro que toda aquella persona que haya ocupado la Procuraduría en los cinco años anteriores a la entrada en vigor de este transitorio, así como cualquier otro funcionario de alto nivel que haya tenido algún tipo de subordinación del Presidente de la República debe de prohibirse expresamente su posibilidad para ocupar el cargo de la Fiscalía General de la Nación. Ese será el planteamiento que hará el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y quisiera también aprovechar la oportunidad para primero celebrar la disposición que han tenido los distintos colectivos y organizaciones de la sociedad civil para acercarse a la Cámara de Diputados. Lo están haciendo el día de hoy con la mesa directiva de esta misma Cámara donde por cierto hay representación de todos los grupos parlamentarios. Hay en las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil planteamientos muy interesantes para abordar lo que sería la siguiente etapa de discusión de este tema que es una eventual reforma al artículo 102 de la Constitución. Nuestro reconocimiento a estas organizaciones y nuestra apertura, entiendo, de los que estamos aquí presentes para poder seguir dialogando con ellos y construir de la mano de la sociedad civil como ha sido nuestra intención eventualmente una reforma de gran calado para atender todas estas demandas. No sin antes hacer un extrañamiento a la mesa directiva particularmente al presidente de la Cámara de Diputados por no abrir este diálogo al resto de los coordinadores parlamentarios. Sirva lo anterior para manifestar nuestra apertura y disposición para seguir dialogando con las organizaciones de la sociedad civil que bastante han hecho en esta gran batalla para evitarlo del fiscal Carnal. Muchas gracias. Estamos a los órdenes. Tenemos ahí tres preguntas. Angélica Melinda, MBS, por favor. Diputados, buenos días a todos. Muchas gracias. ¿Cómo están? No les voy a gritar, lo prometo. Tengo tres preguntas si fueran ustedes tan amables. Votar a favor en lo general es aprobar la propuesta del PRI. Entonces, la pregunta sería ¿por qué no mantener la postura más firme, como decían ustedes, de oponerse a que el PRI quiera meter, como decían ustedes, un gato encerrado? Esa sería una de las preguntas. ¿Por qué van a votar a favor si ya saben que de ese modo prácticamente están avalando la norma y que aquí difícilmente pasan las reservas? Ustedes lo saben. La segunda pregunta es ¿cuántos votos tienen para el día de hoy en caso de que se decidieran a oponerse o con cuántos votos podrían contar para que sus reservas pudieran pasar? Yo quisiera preguntarles si después de que el PRI les presenta esta iniciativa que ustedes le ven algún riesgo o un gato encerrado, si ustedes se dejaron engañar o si el PRI se los quiere madrugar y ustedes se dejarán tranquilamente votándoles a favor en lo general? Y la tercera pregunta, la última pregunta es si tienen un plan B, si el PRI llega a imponer esta condición que ustedes advierten que se puede abrir la puerta la de más atrás para que el procurador pueda ser el siguiente fiscal, si fueran tan amables. Bueno, hemos analizado estos temas que son bastante espinosos y hemos llegado a la conclusión de que no podemos votar en contra de algo por lo que luchamos. Pero desde luego que esa lucha es una lucha integral. La iniciativa del PRI mantiene el gato encerrado y en ese sentido nosotros pensamos que el contenido global es bueno, esto es no al pase automático, pero no hay las condiciones en que se está planteando. Por eso es que vamos a votar a favor. ¿Cuántos votos tenemos? Pues lo suficientes como para que si hay una posibilidad o intención de imposición, logremos el tercio o más del tercio que requeriríamos porque se trata, por supuesto, de una disposición de carácter constitucional. Lo suficiente, lo suficiente. Ya dimos una lección en la sesión pasada y fueron, no sé, ¿cuántos votos tuvimos? Cerca de 205 votos, 207 votos. Bien, en ese sentido, pues no tendríamos problemas para referendar una votación de esa naturaleza. Por lo demás, bueno, yo creo que el PRI se evidenciaría si trata de mantener una postura de esta naturaleza. Y desde luego que hay más adelante, pues más luchas que librar. Está la lucha en el Senado, por supuesto. En el Senado estarían nuestros diputados, nuestros senadores jugando un papel importante. pero por lo pronto, hoy libraremos esa lucha. Esperemos que haya también por parte del PRI el entendimiento necesario para que no hagamos de esto una lucha interminable, sino que ya demos pasos certeros, le demos a la población la seguridad, la certidumbre de que no se trata aquí de imponer a un fiscal que encubrirá al actual presidente dentro de los próximos nueve años. Esperemos que el PRI reaccione favorablemente. Tania Rosas de Grupo Imagen. Buenos días, diputados. Preguntarles si con esto no se no se cierra un derecho de elegibilidad para el actual procurador para ser fiscal. Si le cierran la puerta en la elección en la selección más bien no se le cierra su derecho a elegibilidad y en dado caso podría acudir a tribunales en primera instancia y en segunda me gustaría de otro tema. ¿Se puede? Ah, bueno. Hoy se da a conocer que con las universidades públicas luego de que la Auditoría Superior de la Federación detectó un modus operandi de corrupción de las universidades públicas desde febrero, en marzo el gobierno federal pidió ya cerrarle los convenios y contratos a las universidades verlos como una opción de riesgo luego de que las universidades plantean bueno, tienen los contratos pero a la vez subcontratan o hacen pues ahí según contratos pero son empresas fantasma. pero ya se dio a conocer que desde 2014 a la fecha bajaron estos convenios en 93%. ¿Esto no afecta a las universidades públicas? Gracias. Muchas gracias, Tania. A ver, compañeros, lo decimos con toda claridad. El Frente Ciudadano por México está unido, está fuerte y librará su segunda batalla para garantizar que no haya simulación alguna en evitar que Raúl Cervantes se pueda convertir en el primer procurador general, en el primer fiscal de la República. Nosotros no vamos a aceptar que eso ocurra. Por eso es que hoy estamos aquí, librando esta segunda batalla. El Frente Ciudadano por México tiene la convicción de que tengamos un fiscal que sí sirva a los mexicanos y por ello votaremos a favor en lo general de esta reforma constitucional y presentaremos nuestras respectivas reservas para modificar el segundo párrafo que evite que Raúl Cervantes, el actual procurador pueda convertirse en fiscal. No queremos simulación, no queremos engaños, no queremos que nos den atole con el dedo, sino queremos claridad. Y es por ello que nosotros nos mantendremos muy firmes en nuestra exigencia que logramos finalmente la semana pasada. No estamos vulnerando ningún derecho porque lo que estamos planteando es que Raúl Cervantes no pueda ser el siguiente fiscal general, ya posteriormente pudiera buscarlo, pero no puede convertirse de ser procurador general de la república a fiscal general. Eso es lo que estaríamos evitando. Si en un segundo momento, años después, alguien se atreve a proponerlo, ya estaría en su derecho de competir. Hoy, simple y sencillamente queremos que no haya simulación y por lo tanto sí queremos aclarar en este transitorio décimo sexto que el procurador no puede participar en la elección de fiscal general. Y respecto de las universidades, a ver, ya las universidades son sujetos obligados, ya lo que se ha buscado es que transparenten completamente la información de sus contratos y nosotros tendremos que estar atentos, vigilantes y esperaríamos que la Auditoría Superior de la Federación haga su trabajo cuando haya algún señalamiento concreto. Muchas gracias, Tania. Félix Muñiz de Ultranoticias. Muy buenas tardes, diputados. Esto quiere decir que entonces esta reforma del fiscal va para largo porque evidentemente también se requiere hacer su ley, se requiere hacer encuestas o creen que en este periodo pueda salir esa reforma o hasta el próximo periodo, sería uno. El otro tema que tengo es cómo va lo del presupuesto conforme ustedes lo han ido analizando, si México crecerá en lo que está comentando el Secretario de Hacienda y la otra que me confirmaran si ya Morena es la cuarta fuerza en la Cámara por esto de que ya el PRI le retira a los del Verde Ecologista sus diputados. Muchas gracias. Antes de responder puntualmente las preguntas, a mí me gustaría hacer eco de lo que han dicho aquí mis colegas. El planteamiento que se hizo ayer en la Junta de Coordinación Política para tratar de abrir este espacio de diálogo con las organizaciones de la sociedad civil no es un asunto menor, al contrario, se trata de construir y aprovecho para ir respondiendo una legislación en la materia integral que creo que eso es lo que se requiere con independencia de que ya evitar el pase automático es un gran triunfo del Frente Ciudadano por México y de muchos otros ciudadanos que han planteado esta situación, también es cierto que vamos a tener que discutir de cara a las mexicanas y a los mexicanos pues una reforma mucho más amplia. Por eso es que las organizaciones de la sociedad civil que vinieron el día de hoy a la Cámara de Diputados y lo voy a decir extraoficialmente pero ustedes lo pueden corroborar, ya le han planteado a la mesa directiva que no se vote el día de hoy este asunto justamente para tratar de tener una posición mucho más amplia y enriquecedora sobre el tema. Por eso es que aunque nosotros el día de ayer hicimos el planteamiento en la Junta de Coordinación Política y no vamos a dejar de insistir que tenemos que abrir este espacio si el día de hoy el PRI se aferra a votar esto sin escuchar el planteamiento de las organizaciones de la sociedad civil el grupo parlamentario Movimiento Ciudadano y los grupos parlamentarios aquí presentes hemos decidido votar a favor con todas las condicionantes y objeciones que le podemos poner al propio transitorio y el gato encerrado que esto puede conllevar. Sobre el tema de los derechos en específico si no se conculcan ciertos derechos preguntaba alguien aquí yo lo que diría es lo siguiente la fiscalía está prácticamente toda por hacerse no es un tema menor la modificación estructural institucional que va a tener la propia fiscalía de tal suerte que tendría que reconstruirse prácticamente desde sus cimientos por eso es que sería lamentable incorrecto sería un desatino que quienes ya pasaron por la posición de procurador fueran los encargados de reconstruir una institución a todas luces caduca e ineficiente el espíritu que hay detrás no es necesariamente la prohibición expresa a un funcionario en específico no lo que está detrás es un tema de fondo de las posibilidades que tiene la propia fiscalía para poder ser reconstruida sobre el tema presupuestal yo únicamente me atrevería decir en este momento que vamos a empezar la glosa uno de los temas que se tocará entiendo el día jueves tiene que ver con la política económica y en el transcurso de las próximas semanas tendremos oportunidad de que distintos funcionarios públicos entre otros el secretario de Hacienda comparezca para explicar el diseño presupuestal que está poniendo a consideración de esta Cámara de Diputados muchas gracias y una la cuarta fuerza de Morena a ver mis amigos esto lo tienen todos que saber hubo una simulación clara en la búsqueda de que el partido verde ecologista de México obtuviera una vicepresidencia más de la mesa directiva y lo que hicieron por una semana fue el partido revolucionario institucional prestarle ocho diputados al partido verde ecologista para que en el momento que se votó la mesa directiva fuera la cuarta fuerza política pasada pasada la votación de la mesa directiva y obteniendo la cuarta vicepresidencia de esta entonces los legisladores priistas que se sumaron al verde ecologista renuncian al verde y se pasan al PRI respuesta concreta hoy el partido verde ecologista es la quinta fuerza y hoy el partido verde ostenta una vicepresidencia por haber sido en el momento solo exclusivo de la elección la cuarta fuerza a esa manipulación a esa simulación es a la que no nos vamos a prestar porque queda claro el PRI está dispuesto a todo a simular y por ello es que seremos firmes y contundentes con el propósito de decir no al fiscal carnal y por ello es que hoy votaremos a favor de la eliminación del pase automático pero por ello también este frente ciudadano por México se reservará el segundo párrafo diciendo que por ningún motivo el actual procurador podría pasar a ser fiscal general de la nación muchas gracias por sus preguntas y hay una última de claudia salazar de reforma buenos días para precisar en la reserva que hagan se necesita las dos terceras partes para ratificarlo en sus términos o hacer la modificación y en este bueno si se requieren las dos terceras partes podrían ustedes igual no votar y que no quedara la modificación o como podría ser ahí lo legal es lo que no me queda claro para lograr el cambio si no logran las dos terceras partes de ese artículo entonces se va a quedar en sus términos eso así sería y preguntarles aquí cómo tendría que ser la votación de Morena si se está absteniendo y con sus abstenciones le ayudan al PRI y este aquí ayudaría que Morena votara en contra o o ustedes creen que le está haciendo el caldo gordo al PRI y Morena bueno mire es una disposición constitucional requiere de las dos terceras partes tiene que obtenerse esa votación consecuentemente bueno de no lograrse pues no pasará la reforma por otra parte en cuanto a las posiciones de Morena bueno ignoramos qué es lo que van a hacer nosotros lo que hemos visto con cierta sospecha es que hay una cercanía yo espero que sea una cercanía temporal y bueno es una responsabilidad que espero que la jueguen en beneficio del país quienes dicen que defienden los intereses de los mexicanos